el psoas también llamado músculo del miedo o músculo del alma tiene mucha influencia sobre la voz y la forma de expresión pero que es el psoas sabes cómo funciona vamos a ver cómo influye el psoas en tu salud la de tu voz y cómo está conectado a tus emociones el psoas es posiblemente el músculo más importante de nuestro cuerpo sin este grupo muscular no podríamos andar sentarnos bailar caminar jugar brincar esto se debe a que los músculos psoas conectan con el torso y las piernas siendo una parte esencial para mantener la postura y estabilizar tu columna vertebral cuando este músculo empieza a darte molestias y te empieza a causar dolor puede provocarte o manifestarte un dolor en la cadera lo que conocemos como lordosis lumbar debido a un ejercicio intenso al estrés a una intervención en la cabeza del fémur o cualquiera que pudiera haber sido el origen de este malestar las molestias mejoran un poco con antiinflamatorios ingeridos o inyectados pero es algo que hay que evitar porque la raíz o el origen de esta manifestación está asociado a las emociones al estrés a los bloqueos emocionales de no expresarte de los miedos de soltar todos los lastres del pasado que han estado interviniendo para dar ese paso y sanarte de raíz y evitar este dolor en este músculo es decir de esta manera va a desaparecer el dolor te voy a dar unos tips para poder también ayudarte físicamente a liberar este músculo a través de estiramientos respiraciones en conciencia y en la postura correcta favorecer y liberar estos malestares físicos sin embargo recuerda que para sanar de raíz requieres soltar y liberar las emociones que en ese momento está sintiendo el psoas se encuentra en la parte de la zona baja del espina dorsal a la altura de la última costilla conectándose con el fémur y el muslo está situado profundamente en el cuerpo tan profundos en la cavidad donde se encuentran músculos abdominales y lumbares intestino grueso otras capas de músculos más pequeños intestino delgado órganos reproductivos células nerviosas arterias y finalmente el psoas podríamos decir que se ubica en el chakra raíz abarcando también un poco del segundo chakra el psoas es un músculo flexor de la cadera no soporta peso pero estabiliza el tronco y la columna durante movimientos de tu cuerpo el psoas te permite doblar tu cadera tus piernas hacia el pecho por ejemplo al subir las escaleras te permite mover tus piernas por ejemplo cuando caminas es como un cable que une el tronco y tus piernas tiene una función muy importante sobre la alineación y el equilibrio en tu cuerpo cuando el psoas está relajado amplia la longitud del movimiento en tus piernas permitiéndole a tu columna vertebral un soporte más firme y estable para evitar dolencias en la parte baja de la espalda de la ingle, abdomen o costillas lo ideal sería generar movimientos, estiramientos y respiraciones para poder liberar este músculo el psoas es un músculo vital e influye en nuestro bienestar anatómicamente se centra en un músculo vital relacionándose con el sistema nervioso energético y emocional liberar el psoas es fundamental para generar el equilibrio, la armonía y liberar todos los bloqueos que impiden el paso de nuestra voz más profunda y la de tu energía el enfoque principal en todos los talleres es que sepas que el conocimiento de tu cuerpo es la base del camino hacia la salud y la curación ¿has sentido como tu estómago se cierra al llevarte un susto o pasar por un momento de tensión? el psoas asimismo está compuesto por un tejido biointeligente es decir, es un músculo que percibe los sentidos y hace de mensajero emocional del sistema nervioso central también se relaciona con el intestino de supervivencia y evolución por eso está relacionado con el primer chakra que es el chakra raíz esto explicaría que cuando tu cuerpo siente tensión reaccione encogiéndose naturalmente ante un suceso estresante para disminuir el impacto del peligro o la amenaza si estás triste o te sientes inseguro, insegura es común que camines encorvado, encorvada con el pecho cerrado, los hombros encogidos y la cabeza hacia abajo un psoas acortado podría ser un indicador de un estado emocional tener conciencia sobre tus movimientos y las sensaciones de tu cuerpo te ayudará a moverte y a respirar de forma saludable todo importa, desde cómo te sientes, cómo respiras el calzado que usas, cómo caminas y hasta dónde pones tu peso al andar tu postura y tu respiración influyen directamente en tu emoción las alteraciones en los niveles de estrés tienen un impacto en la salud física, mental y emocional una respiración mal hecha es como una aguja clavada en el sistema nervioso el estrés genera que tu respiración sea irregular lo que puede provocar rigidez en el psoas y causar desequilibrios mecánicos y otras funciones en otros órganos una respiración adecuada tonifica y masajea el interior del tronco activando tus órganos que se encuentran en esta área una respiración correcta ayuda totalmente para evitar estreñimiento si haces ejercicios respiratorios sentirás y escucharás cómo se pone en marcha tu aparato digestivo mejorando incluso tu estado emocional tu respiración es el combustible de tu voz y el diafragma el músculo que tiene su control el diafragma es un músculo grande y plano con forma de paracaídas que está situado dentro de tu caja torácica en el centro de tu pecho cuando inhalas bajas permitiendo que el aire pase y llene tus pulmones de este oxígeno puro y al exhalar sube para impulsar este aire hacia tus pulmones y poder excretar todas las toxinas que tu cuerpo no necesita si no haces nada para prevenir que el psoas se sane el psoas se encoge y se endurece esto bloquea también el flujo de estos puntos de energía en el centro de tu cuerpo provocando tus estados emocionales incluso para que tu voz se manifieste de manera armónica, expresiva y creativa requiere un psoas relajado y flexible y un diafragma fuerte una mala postura un caminar lento, doloroso densos con falta de confianza en ti mismo en ti misma incluso la voz disminuida por eso es muy importante que cuides este músculo del alma evita la compresión de tus órganos y tus nervios del tronco ayudándote con las respiraciones pues esto potencializa el poder de la respiración a través del diafragma haz ejercicio para que esto pueda permitir que no se endurezcan tus músculos y tus otros tejidos del cuerpo evita desequilibrios crónicos de todo tu sistema músculo esquelético recuerda que es importante mantener una postura erguida para que este te permita continuar con esta alineación corporal adecuada recupera tu centro que es tu estado natural la conexión con la tierra que es la que te aporta esta sensación de libertad firmeza y autoseguridad puede haber distintos factores que provoquen inestabilidad en la pelvis y así afectando tu salud del psoas como una patología de nacimiento alguna caída, cirugías o levantamiento de peso pero es importante que consultes siempre a un especialista la conciencia sobre las sensaciones del cuerpo y la respiración es fundamental para mantener tus psoas en buenas condiciones y un buen bienestar y equilibrio físico por eso es importante que siempre escuches a tu cuerpo el cuerpo es muy sabio finalmente es el vehículo por el cual venimos aquí a este plano terrenal a experimentar nuestros procesos pero nuestros procesos no requieren de ser dolorosos no requieren de tener padecimientos o malestares así como bloqueos lo más importante y tu misión en esta vida es estar en paz estar en equilibrio estar sano estar sana por eso es importante que no niegues todo lo que tu cuerpo te está manifestando recuerda que para sanar hay que soltar y hay que liberar y el cuerpo te indica cuáles son los bloqueos que pudieran estar ahí manifestándose en tu presente es importante que te escuches que te sanes y que vivas en plenitud en equilibrio y en sanación perfecta y ¡Gracias! ¡Gracias!